Bueno, pues yo creo que estamos ya casi, casi, por decir en directo. Sí, sí, sí. A mí ya hay mucho que se está transmitiendo, o sea, que sí que estamos en vivo. Esto ya está en marcha. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo voy a conectar para que así pueda la pregunta, porque si no, difícilmente lo voy a tener. Buenas tardes. Estamos en Tarot Café y otros secretos mágicos. Todas las tardes, los lunes a las 7. Si no ocurre nada fuera de lo normal, pues Andrés Santos y yo misma, Victoria Abraojos, estamos con vosotros. Bueno, pues hablándonos de cositas que os pueden gustar mucho, en torno, por supuesto, a las disciplinas esotéricas, en torno a un café, si os apetece tomároslo, y por supuesto, en torno al tarot. Bueno, pues además de explicaros cosas dentro del mundo del exoterismo y el exoterismo, pues a su vez también elegimos diferentes métodos y en torno a ello, pues bueno, pues tratamos de ayudaros y ponerlos en práctica con vosotros. Así que, buenas tardes, Andrés. Hola, buenas tardes, Victoria. Bueno, ya sí que es verdad que estamos en directo. Ya me ha salido a mí la coletilla de estamos en directo. Ahora sí. Con lo cual, ahora sí que no puedo decir nada. Ahora me callo. Si iba a decir algún improperio o alguna cosa, no puedo decir nada. Ya tengo que ser políticamente correcto. A partir de ahora. Bueno, ¿qué tal estáis todos? Imagino que bien, ¿no? A pesar de todo esto que está pasando. Bueno, pues la gente que mantenga la esperanza, yo creo que esto tendrá una solución seguro y no sé, no creo que tarde mucho, la verdad, pero tendrá una solución. O sea, yo creo que hay mucha amenaza, mucha historia, pero no os preocupéis que yo, para mí, va a tener una solución, aunque eso signifique más destrucción y más historia, pero bueno, pero al final llegarán a un acuerdo. Por la cuenta que les tiene, sobre todo. Entonces, bueno, pues nada, yo, Victoria, he traído una cosita que sé que a ti también te va a gustar, porque es de tu cuerda, vamos a decirlo así, lo que ocurre que, bueno, pues tendré que compartir. He traído un tarot de Marsella numerado de un autor español, Mallorquín, concretamente, de Gonzalo Eneas, que es un ilustrador que tiene 34 años y sacó hace unos años un tarot. Y ahora he hecho una edición de 100 ejemplares firmados y tal, y he tenido la gran suerte de conseguir uno. Y bueno, pues paso sin más un poco a compartir pantalla y a que lo veáis, porque la verdad es que es precioso el tarot. Es un poquito grande, pero se puede manejar, ¿eh? A ver, vamos a compartir y lo veis. Bueno, aquí lo tenéis. El tarot de Marsella, abajo está la firma del autor y luego pues es el 55 de 100. También es una edición limitada, como digo, las cartas son un poquito grandes, el dorso es muy bonito, de las cartas es parecido. Luego os lo enseño a lo que tenéis ahí en el librito que ha hecho Gonzalo Eneas, una caja muy bien presentada. La verdad es que es un tarot que a mí me, dentro de los Barsellas, que hay muchísimos, a mí este me atrapa, me dice. Creo que es un ilustrador que, como digo, es mallorquín, además es joven, tiene 34 años y ganó además una matrícula de honor en el trabajo que presentó en su final de carrera y está muy bien considerado como un ilustrador de libros y de cuentos infantiles en Mallorca y, bueno, en toda España en general, ¿no? Así que con este tarot voy a intentar un poco contestar a vuestras preguntas y a ver si de alguna forma os puedo ayudar. Y sin más voy a dejar que ya lo veis aquí un poquito para que lo disfrutéis un poquito unos minutos y ya dejamos de ver el tarot y ya os enseño alguna carta si luego puedo. Pues esto es lo que yo iba a traer, porque me ha gustado mucho la idea de Gonzalo Eneas y, sinceramente, me ha parecido un tarot interesante dentro de lo que es el Barsella, que tampoco es algo que, bueno, pues que viste mucho. Los menores son muy parecidos al Barsella, no más lo que pasa es que los mayores y las figuras son muy bonitas y la carta es grande. Y luego el dorso, pues fijaos, el dorso es muy bonito, ¿no? Es un dorso bastante bonito, dice mucho. Es un árbol de la Cábala, no sé si aquí... Sí, es una mezcla, es una mezcla un poco de geomancia, Cábala, están también los cuatro palos, es una cosa un poco curiosa. Y luego, bueno, pues esta es la de bastos, por ejemplo, pero tiene algo especial el tarot este. Bueno, ¿tú qué has traído, Victoria? A ver, cuéntame. Pues a ver, yo voy a traer un clásico, yo tengo el original de este tarot de Bernardín Susanne, o Susanne Bernardín, como queramos, nombre, apellido, apellido y nombre después. Que, bueno, pues es un Marsella de 1816, el que, por ejemplo, tenemos en la Biblioteca Nacional de Francia, era de la colección privada de Paul Martó. Este es una copia del que está en mi colección privada, pero es una copia que me hizo Miguel Fernández Pacheco, de los 22 arcanos mayores, y además en un tamaño, pues que puede ser de tres a cuatro veces el tamaño de un tarot común. Hoy hemos venido con cartagrandes, o sea, te puedo decir que hemos venido con cartagrandes los dos sin saberlo, con Marsella y cartagrandes. Sí, 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 totalmente. Y hemos coincidido otra vez, porque nosotros ya sabes que nunca nos decimos que vamos a llevar a la tercera de nada, pero siempre terminamos coincidiendo. Hombre, lo curioso, aparte de que sean Marsellas, que bueno, que ambos son Marsellas, pero lo curioso es que el tamaño del mío es grande y el tuyo también. O sea, que fíjate que el tamaño normal del tarot es 11-12 centímetros, ¿no? Y este bastante grandecito y el tuyo también muy grandecillo. Es que van cosas importantes. Esta semana cosas importantes se aproximan que yo creo que nos van a sentir a veces a todos. Yo, mira, creo, sinceramente, fíjate, estuve mirando el otro día así un poco los tránsitos y tal, y yo creo que cuando Júpiter conecte con Neptuno, que va a haber una conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis, yo creo que ahí se puede llegar o firmar un acuerdo, y esto es a finales de mes más o menos, por ahí, ¿no? Finales de mes, unos días antes, unos días después, porque eso, como tú sabes, pues una conjunción luego tiene su duración antes y después de la conjunción. Entonces, yo creo que hay una conjunción, por un lado, de Marte-Saturno, por lo cual quiere decir que va a haber más destrucción todavía, por un lado, pero por otro, después de esa destrucción parece que vino como un acuerdo de paz. Ojalá y Dios quiera que sea así, ¿no? Bueno, pues Andrés, vamos a contar un poquito a las personas que nos están siguiendo en directo un poco qué normas seguimos para que os podamos ayudar, en este caso, a través de estos dos preciosísimos tarots. Uno, una reinvención de un tarot de Marsella, por un ilustrador español, que esto a mí me gusta mucho, y me interesa, habrá que contactarlo, Andrés, este nos interesa. Y por otro lado... Mira qué mago tiene más bonito, tiene un mago que es precioso, y fíjate, las cartas son grandes, fíjate mi mano, que tampoco la de un niño, pero es que habrá sido todo. Andrés, pero el tarot que has enseñado era distinto a ese mago, ¿no? No, no, es el mismo el de Gonzalo Eneas, el mismo el mismo. Es que parecía como más clásico en la imagen. No, no, es que es clásico, lo que ocurre que, vamos a ver, por ejemplo, ves, pues los enamorados, mira, ves, esta es la de los enamorados. Ves, o sea, tiene unos tintes que son clásicos, pero vamos a decir que tiene tonos azules, naranjas, ocres, o sea, es decir, quizá la tonalidad sea un poco distinta. Bueno, pues vamos a apontar un poquito las normas, muy sencillo. Bueno, me vais a preguntar lo que queráis, tanto Andrés como a mí, y para ello, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, lo primero, que nunca lo decimos, si es necesario, porque esta es la manera de difundirla, la voz que nosotros hacemos desde aquí. Compartir en vuestra página o en algún grupo. Y una vez hayáis compartido, que me sale aquí el chivatazo en Facebook, ¿qué nos vais a hacer? Pues algo muy sencillo, ponernos vuestra fecha de nacimiento, la pregunta que queráis, vuestro nombre, y si puede ser, de dónde sois, pues mucho mejor. Y nosotros, pues os vamos a responder aquí a dúo, encantados de la vida. Tenemos una pregunta, pero bueno, Inma, nos tienes que compartir, ¿eh? Porque si no, yo te tengo fichado. Yo estoy ahora mismo, estoy, fíjate, que no sé por qué me ha venido al corazón y a la cabeza que tengo que sacar de aquí los arcanos mayores, pero ya, no sé por qué, nunca lo hago, ¿eh? Es la primera vez que hago solamente con los arcanos mayores, pero voy a sacar los arcanos mayores, porque algo me dice que los saque, y yo como soy un poco decorazonadas, los voy a sacar. De hecho, los estoy terminando de sacar para echarles. Ahora, ya los he sacado. Bueno, pues... Aquí está. No sé por qué, algo me ha dicho que solamente los mayores, así que yo me dejo guiar por lo que me dicen. Pero voy a utilizar también solo los mayores, así que... Ah, no sé, solo los mayores. No puede haber muchas coincidencias. Bueno, mira, tenemos... Bueno, bueno. Tenemos a Inma, del 12 del 9 del 80, que dice que después de casi nueve años, la familia de su marido ha decidido repartir la helencia y reunirse para ello. ¿Saldremos favorecidos? ¿Nos reuniremos o no? Bueno, en principio, la vibración que tienes actualmente, hasta septiembre, es una vibración favorable de apertura de caminos. O sea, que en principio, no va mal el tema. Vamos a ver qué me dice el tarot Inma, del 12 de septiembre. A ver, la herencia famosa. Vamos a ver. Bueno, que lo van a estudiar, está claro, porque la carta de la sacerdotisa sí lo dice. Y sí que va a ser favorecida. Es decir, después de un estudio exhaustivo de la herencia, que la sacerdotisa es estudiar y ver qué pasa, parece que la emperatriz se va a llevar un trozo. Así que, para mí, sí saldrás favorecida. Como además, esto coincide con lo que te he dicho al principio, de que estás en un momento de apertura de caminos, para mí es un sí. Vamos a decirlo así. A ver qué le dice Victoria. Bueno. En principio, lo van a estudiar, ¿eh? Yo vamos a ver qué le va, a qué se puede sujetar para que esta situación le favorezca. Y bueno, pues mira, tenemos la templanza y el sumo sacerdote. Lo primero, no debes de tener ningún tipo de prisa, porque esto se está haciendo para encontrar un equilibrio. Es decir, que al menos el reparto se va a intentar hacer de forma equilibrada. Por otro lado, es importante que se estudien bien cualquier documento que haya que firmar, que lo vea un abogado. El sumo sacerdote siempre representa estar avalado por las leyes, estar bien arropado, que las cosas, de alguna manera, se hagan bien. Bien, con un mediador que nos explique exactamente qué es lo que está ocurriendo en esa repartición. Y por otro lado, pues la templanza, además, nos va a hablar aquí de dos cosas. Por un lado, de algo que nos va a venir muy bien, porque a nosotros mismos nos va a dar cierto equilibrio. Pero además, al lado del sumo sacerdote, también es como una comunicación favorable, que de alguna manera va a sentar cosas que a lo mejor estábamos esperando a sentar desde hace mucho tiempo y ahora es el momento en que se favorezcan. Son dos cartas que no me hablan de rapidez. Es decir, no son dos cartas que digan esto va a estar en mañana mismo. No, no, la sacerdotisa también es lenta. O sea, lentitud va a ver. La sacerdotisa es lenta, la templanza y el sacerdotismo son lenta. O sea, es decir... Oye, además, yo creo que hay mediadores, abogados, rollos de estos que se necesiten antes de... Por eso yo creo que primero ha venido la comunicación, perdón, la templanza. Vamos a contaros que va a haber un reparto, pero luego lo voy a estudiar con un abogado. Y de hecho, también te digo que eso es algo de lo que tienes que ser consciente ahora para que no te entre el estrés ni la ansiedad ni nada. Es decir, se va a hacer, se está estudiando y lo único que luego una vez se haga, pues tú tengas el cuidado de ver exactamente la documentación o lo que se vaya a hacer ahí. Es importante, además, desde mi punto de vista, que sepas que el reparto se va a hacer equitativamente. Que va a haber un buen equilibrio. Se está intentando hacer, quizás por eso están mediando abogados, de la manera más equilibrada posible. Así que bueno, yo creo que te va a favorecer ya el hecho de que haya un reparto de herencia. No creo que salgas más favorecida que ninguno. Creo que va a haber un equilibrio entre las partes. Qué bueno, sí. Pero no es que tú vayas a estar mejor que los demás. ¿Verdad, Andrés? No, además es que fíjate lo curioso. Ella está, yo, es una cosa que digo, está también un poco con un año cármico. Entonces quiere decirse que lo que haya dado va a recibir. Que tú bien sabes lo que es la Carta de la Justicia. Entonces, en justicia, justo va a ser el tema. Eso está claro. O sea, como bien dice Victoria, no se puede pretender uno tener más que el otro. Parece que va a haber un reparto justo. Además, te saco dos cartas que son de acuerdos y pactos, con lo cual, pero justos. Eso sí. O sea, que totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, pues... Vamos a ver, porque estoy haciendo pruebas. Si es que vamos a emitir el live a través de TikTok también. Aunque a ti directamente no te vean, por lo menos te van a oír. Así que, bueno, vamos a ir trabajando también con las preguntas que nos vayan dejando en TikTok. Y bueno, ya sabéis que es una red que llevamos utilizando dos mesecitos. Tenemos casi 4.000 seguidores. Estamos muy contentos por ello. Y por el otro lado, también, pues si os queréis unir, colgamos siempre cositas muy interesantes. Rituales que funcionan. Tengo cosas interesantes que contaros. El 23 de abril estaré en Magic Internacional. Voy a dar una conferencia sobre el desarrollo de dones. Voy a hacer, además, una técnica experimental de evidencia con la gente que acuda a esta conferencia. El 23 de abril, sábado, creo que a las 12 del mediodía. Pero, además, el domingo 24 de abril haré un taller de iniciación al espiritismo. Y explicaré, además, los secretos del trabajo con la mesa giratoria. Y luego, al fin de semana siguiente, ya hacia el 1 de mayo, estaré en Murcia, en el Teatro Circo. Y daré una conferencia que se titula Más allá del Tarot. Va a ser una conferencia vivencial. Es decir, que vamos a experimentar. Bueno, pues hoy la conexión veo que... Bueno, pues para mí, pues hoy está siendo estupenda. O sea, a raíz de hace ya rato, desde que no sé qué habrás tocado, qué habrás hecho, pero te oigo perfectamente, te veo perfectamente, no sé qué congelar la imagen. Es decir, que para mí está siendo una muy buena transmisión. Bueno, pues no sé, no sé. Ahora mismo hay aquí, como digo yo, un poco de corte y circuito. Pero bueno, da igual, vamos a ver si conseguimos emitir, porque me gustaría hacerlo en TikTok, que llevo prometiéndolo, ni se sabe. Y al final, nunca lo hago. Pero bueno, también tengo aquí... He cambiado el móvil para que me arreglen el mío. Y quizás no me esté funcionando como a mí me gustara ya. Bueno, vamos a ir con más preguntas que tenemos con nuestros amigos de Facebook. Que ya son... Ya años, si puedes decir. Claro que sí, ya se puede decir que años. Vamos allá. Segundito. Que claro, me he salido de madre y ahora tengo que volver. Bueno. Pues tendríamos varias preguntitas. Recordaros que solemos estar más o menos haciendo estas consultas hasta las 7. Que es un espacio que Andrés y a mí nos gusta hacer de manera gratuita. Llevamos haciéndolo muchos años porque nos apetece estar con vosotros de manera directa. Que todo el mundo tenga oportunidad también de disfrutar. Bueno, vamos a ver. Cristalida Banfield. 20 del 10 del 42. ¿Quiere saber si tendrá una mudanza de hogar y un poquito la salud? Recordar, por favor, que a la vez que nos preguntáis, compartáis la publicación porque esto siempre nos ayudará para expandir un poquito lo que hacemos desde aquí, desde la orden de Ayala. Bueno, para mí sí que va a haber una mudanza y la salud parece que de alguna forma mejorará o será más feliz a partir del casi del verano. Bueno, cuando haga más, entrando más el calor, mejor salud habrá. A mí me dice que sí que va a haber un cambio importante. Sí que va a haber una mudanza. El ermitaño me dice que se puede marchar a otro sitio. Y la salud, pues, si está un poco con la muerte del ermitaño, que se puede estar pensando. Cuando los años pasan y me siento, vaya, mira, precisamente ahí está. Bueno, pues luego el sol lo que me dice es que, bueno, la emperatriz que ha sacado Victoria tiene que ver por una sencilla razón. Por la emperatriz es el mes de mayo, es una emperatriz Venus. Venus, mes de mayo, Tauro, cuando hace ya un calorcito más importante. A mí me sale también que cuando hace un calorcito más importante parece que las cosas van mejor, se desarrollan mejor, la salud va a tirar más, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate, Andrés, todo muerte y emperatriz. Fíjate ese 13-3 que nos habla de un renacimiento necesario, pero muy profundo. Es decir, fíjate que yo el problema en tu salud no lo vería en aspecto físico. Yo creo que lo que se puede ver afectado en tu vida es tu salud emocional. Estar pasando por un proceso de transformación interior donde necesitas recolocarlo todo, donde necesitas renacer en ti misma. Para mí esta es la clara interpretación de muerte y emperatriz, el renacimiento en uno mismo. Uno muere y renace en sí mismo. Entonces seguramente estés pasando por un proceso posiblemente un poquito duro a nivel, sobre todo yo creo, emocional. Pero aunque ahora lo estés llevando ciertamente mal, va a ser un proceso necesario que te va a hacer después sentirte muy bien en tu sitio, con lo que tú en esencia quieres hacer, con las ideas claras, con todo tu potencial creativo, porque es verdad que la creatividad ahora mismo la echamos de menos, pero se la espera muy prontito. respecto a si hay una mudanza, pues claramente sí, ¿no? Muerte y emperatriz también nos habla de ese cambio, pero también de un cambio o de una transformación. Es que esta mudanza a ti también te va a hacer renacer en ti. Es que para ti es un cambio necesario. Es un cambio de energía. La mudanza es un cambio de energía y todo es un cambio emocional, un cambio de energías, que la mudanza, digamos, lo hace como si fuera un aspecto físico, pero efectivamente hay más fondo, hay trasfondo ahí. Y como te ha dicho Andrés, relativamente rápido, entre primavera, verano, se puede dar casi sin ningún problema. Bueno, entonces, bueno, pues muy bien, seguimos. Vamos a ver, Emi Seba Cedre, 15 del 11 del 96, nos dice que algo en general. Yo os voy a contar algo, es muy difícil, bueno, ya nos habla por un plan de vivienda que está esperando que salga. Bueno, vale, vamos a mirarte esto más concretamente. Es muy difícil, hagamos una tirada en general, sin poder haber... Sí, es muy difícil. Yo le puedo decir una cosa. Ella, este es un año de cambio profundo, de transformación, de caminos que van a terminarse, de caminos que se van a abrir, etcétera. Eso es un año revolucionario el que va a tener Emi. Eso es lo que me dicen las cartas. Un año revolucionario para ellos. Y, bueno, estábamos hablando también, has dicho, de si le iban a dar una vivienda o algo así, ¿no? Un plan de viviendas se está esperando, sí. Un plan de viviendas. Bueno, yo creo que se hace esperar ese plan de viviendas, pero a mí lo que me dice este año, estás hablando de tus cartas del año, el que es el loco, es que va a haber caminos que se van a abrir, va a ir el tema como Saka y ella también, lento, porque aquí me sale también la sacerdotisa, es decir, yo veo lentitud en el tema bastante, y un cambio drástico o brusco para después. Y en ese cambio sí que vas a estar ya, vamos a decirlo, reubicada psicofísicamente. Pero primero te viene ese cambio, como te digo. Y además, hasta que traiga el cambio, hay una lentitud importante ahí. Y además, fíjate, Andrés, yo creo que desde luego, ahora mismo no. O sea, para mí me aparece una comunicación que está totalmente bloqueada, esos trámites administrativos que parece que cuesta mucho que salgan, y quizás yo lo vea más próximo hacia el año que viene, esta cuestión que ella nos está preguntando de la vivienda. Además, es que hay un parón energético muy fuerte en tu vida. Yo no sé si es que te está costando, en general, que se te estén dando las cosas. Ya me lo dirás, porque sí que veo como muchos bloqueos alrededor tuyo. Y además, por tu parte también, con poca energía, con pocas ganas. Yo no sé en mí qué proceso estás pasando, pero a ver, a veces la única manera de que las cosas empiecen a moverse es empezar a movernos nosotros, un poco como una huida hacia adelante. Pero es que a veces estamos esperando que nos lleguen las cosas, con la esperanza de que ya nos han dicho tal, nos sentimos agotados, nos cuesta que todo alrededor parezca que fluya. Y a veces simplemente con empezar a realizar acciones por nuestra parte, las cosas empiezan a funcionar. Y en tu caso es imprescindible. Que demos la vuelta a este ahorcado, que está mirando aquí, digamos, la vida desde otro lado de la perspectiva que a lo mejor la debes de mirar. Es decir, que cambies la perspectiva, que cambies el ángulo desde donde estás mirando tu vida para que esas cosas empiecen a fluir un poquito más y se decante un poquito más esas aguas de tu vida. Eso es lo que yo... Sí, lo que tiene que romper con ciertas cosas, que parece que no rompe con ciertas cosas. Es como yo la veo como metida en un rectángulo y no sale de ahí. Y justamente ya está en una vibración de salir, de romper ese rectángulo y volver a dejarse fluir con la vida y ver esas nuevas opciones y oportunidades que va a tener. Pero hasta que no coja el hacha y rompa esa pared o ese muro, no hay nada que hacer. Fíjate que ya misma Andrés nos está confirmando que evidentemente, bueno, lo pueden leer, ¿no? Todas las personas que nos están siguiendo, que no le sale nada, que efectivamente está muy bloqueada, que no le fluye las cosas adecuadamente. Y también quien nos ha ratificado un poco todo esto que le habíamos dicho era Cristalida Banfield, que nos decía que sí, que su madre, que estaba muy de caída y bueno, pues un poco todo lo que le hemos explicado. Siempre nos gusta que nos hagáis un poco un feedback de lo que os decimos para saber nosotros también un poquito orientaros mejor. Cuanta más información... Se cree mucha gente, Andrés, que porque más callados estén delante de una consulta y a ver qué sale es mejor. Y no es verdad. Cuanta más... ¿Cómo decir? Cuanta más conexión haya entre el cartomante y la persona que está delante preguntando, es mucho mejor para obtener una información más clara. La más clara la pregunta, la más clara la información. ¿Es verdad? Sobre todo como nosotros tenemos el libre albedrío de salir de las cosas si queremos salir, el tema está en si queremos hacerlo. Pues yo muchas veces digo que las cartas pueden decir, misa y el arameo, si tú no das un paso al frente, es inútil que las cartas te digan que tienes este camino o el otro camino. Pues sí, Andrés. Y como digo, siempre es importante hacer preguntas claras para responder, para que respondamos cosas claras. Aunque es verdad que a veces tenemos una serie de clases, de sensaciones que no nos queda más remedio que contaros, pero eso ya forma parte de otro plano más allá de la pura lectura de unas cartas del tarot. Yo le diría desde luego a Elmi que se atreva a romper. Solo decirle eso. Atrévete a romper ciertas cosas. Bueno, mira, Lorena Salinas, del 17 del 5 del 91, nos hace una pregunta así, muy escueta, Andrés. De aquí para adelante, ¿qué va a ser de su vida? Bueno, vamos a ver así a generalizar cada tema. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, mira, yo te digo una cosa, Lorena. Así a vos de pronto, te diré que a partir del mes de junio de este año, tienes para ti, digamos, una nueva vida, como las siete vidas del gato. Bueno, pues una de las siete vidas la empiezas a partir del mes de junio. A partir de ese mes, puedes empezar o iniciar casi cualquier cosa que te apetezca. Un estudio, un amor, una empresa, un negocio, etcétera, etcétera. Ahora, hasta principios de junio, estás en una etapa en la que estás un poco saldando cosas que te quedan por saldar. Salda estas cosas que tienes todavía hasta finales de mayo y a principios de junio, como te digo, hay para ti una nueva vida en la que, después de haber saldado lo que te queda del anterior, que tienes que hacerlo, vas a tener para ti de verdad, o sea, un montón de caminos por hacer y te puede salir además muy bien. A nada que pongas de tu parte, puede salir, te digo, muy bien, amorosamente, familiarmente, económicamente, etcétera. Bueno, yo estoy haciendo una cruz simple, por eso no la estoy enseñando, porque necesito por el volumen de las cartas tenerla encima de la mesa. Mira, lo peor que ahora mismo esta chica tiene es el tema de las relaciones, pero no solo de las relaciones de pareja, sino las relaciones interpersonales. Es como que hay un mal ambiente a su alrededor o ella siente un perjuicio alrededor suyo que no es nada positivo. Eso hay que depurarlo. Ella de alguna manera piensa que no han sido justos en el tráfico. Saldarlo, como digo yo, Victoria, tiene que saldar cosas. Y hay que acabar con esa situación porque le produce muchísima frustración y vive en un momento ahora mismo de frustración, de sin sabor de la vida que es complicado que avance estando en ese momento tan tóxico, vamos a decirlo. Pero fíjate, por otro lado, tú tienes el poder de recuperarte, de que esas aguas se purifiquen, como dice Andrés, de que sales esas cuentas y volvamos a entrar en equilibrio. Y cuando eso ocurra, vendrá un poco esa justicia que tú estás esperando, sobre todo en lo emocional, sobre todo en la pareja, en el amor. Esa traición, ese dolor que tú has vivido, será, ¿cómo te digo? repuesto por una relación que vendrá hacia el futuro y te dará toda esa estabilidad que estabas buscando. Pero antes, es necesario todo ese trabajo que te estamos comentando. Estás diciendo justo lo que yo le he dicho, que después del saldo viene en la nueva vida y la nueva vida tendrá un amor, tendrá lo que ella quiera, lo puede tener. Pero ahora todavía le tocan unos meses de finalizar cosas. Finalizar el proceso, vamos a decirlo así. Pues recordad que nosotros esto lo hacemos de mil amores, pero que os pedimos que compartáis esta publicación en algún grupito de los que seguro que estáis conectados en vuestra página personal y después nos hagáis vuestra pregunta para que así también todo esto que hacemos sea más expansivo y todo el mundo vea que hay muchas maneras de trabajar con el tarot. Porque parece que el tarot todo está en un mismo saco y al igual que pasa con todo lo demás, pues dentro del tarot hay muchas cosas, muchos tipos de personas, muchos tipos de profesionales y muchas maneras de trabajarlo y de ¿cómo decirlo? de mostrarlo. Así que bueno, vamos a ver. De hecho ahora mismo estamos en el 11 grado ya de la Escuela Esotérica Europea donde hay unas clases muy interesantes donde maestros nacionales e internacionales están enseñando pues a todas aquellas personas que igual a vosotros os apetece aprender estas disciplinas y ya fijaros 11 grado ya llevamos pues dos añitos con la escuela totalmente online más de cinco con la escuela presencial y encantados de pues ya lo dice la palabra de hacer escuela y de mostraros cómo trabajamos pero también poder mostraros la cara de que os enseñamos de que estamos ahí para también indicaros el camino de que si queréis trabajar esto o aprenderlo para vosotros o de manera profesional pues os apoyéis en maestros que tienen un conocimiento fundamentado vamos a decirlo así bueno ya sabéis la orden de hallar a punto com ahí tenéis todo bueno Patricia quisiera saber lo que pasa es que Patricia no me das la fecha de nacimiento anda pónmela y te y te recupero ahora de nuevo bueno vamos a ver Paco Martínez Muñoz 22 del 9 del 80 no le fluye el trabajo le surgirá pronto bueno yo le voy a decir a Paco lo siguiente es decir yo creo que a partir del mes de octubre la cosa le irá mucho mejor a todos los niveles incluido también el trabajo mientras tanto pues vamos a ver qué me dicen las cartas pero no te olvides a partir del mes de octubre las cosas te van a fluir más no pierdas la esperanza no pierdas la esperanza del trabajo porque es probable que te vayan a llamar lo que pasa que esto se va a retrasar todavía yo veo que tienes que tener mucha paciencia mucho coraje seguir intentándolo y ya te digo los tres últimos meses del año son para ti muy buenos y el año que viene exactamente igual ahora estás en un momento en el que parece que las cosas se te marchan de la vida se te marcha una persona se te marcha un trabajo se te marcha una idea etcétera entonces esto tiene una duración más o menos pero tú puedes acortarla si quieres es decir yo sé que a partir de octubre o noviembre vas a terminar el año muy bien y vas a empezar el año fenomenal y tal pero yo te te recomendaría si quieres aligerar un poquito las cosas ahora que Victoria te diga de alguna forma algún ritual o alguna cosa que tú puedas hacer para aligerar ese tiempo que según las cartas todavía se va a dilatar unos cuantos meses a ver lo que dice ella pues yo lo que veo Andrés es que tiene las puertas cerradas totalmente y además me da la sensación que ha debido de sufrir o algún despido o alguna terminación laboral muy a la tremenda muy dura y eso eso le está complicando ahora la existencia de manera importante entonces yo creo que ese es el problema que más se hace notar ¿no? que ha tenido un cambio brusco en su vida que le está perjudicando bastante así es así es un cambio brusco efectivamente bueno una imagen para ponerla pero bueno mientras la voy a explicar porque como bien dice Andrés cuando hemos sufrido un daño del tipo que sea en este caso posiblemente tú has sufrido pues eso a nivel laboral algo que se te ha escapado que haya habido un despido duro algo que que de alguna manera haya supuesto puesto en tu vida un impacto y eso de alguna manera te está haciendo arrastrar esa situación hasta que al punto que tienes todo bloqueado hay un ritual que a mí me gusta mucho que se hace con una vela de abrecaminos que lleva un símbolo símbolo de la estrella de seis puntas los dos triángulos porque los dos triángulos nos habla de lo elevado lo aspirado también bajarlo a tierra por eso está el triángulo la conexión cielo-tierra pero a nivel práctico cuando estamos hablando de un ritual ceremonial concretamente de abrecaminos lo que nos habla es de esas aspiraciones que tenemos que están elevadas las podamos asentar nos vengan los recursos para poderlas conseguir a nivel material lógicamente este ritual viene ya acompañado por unos polvos y un y una y un aceite de miel que el aceite de miel ya sabéis que es atrayente entonces pues por ejemplo mirad aquí tenéis una foto yo creo que más o menos la veis del ritual cómo hacerlo y este es el ritual en sí es un ritual de abrecaminos si queréis comprarlo suelto pues bueno polvo abrecaminos un aceite un extracto de miel y la puerta de abrecaminos vamos a hacer vamos a escribir en la puerta todas las peticiones en este caso sería encontrar trabajo que tengáis y luego pues vamos a untar el aceite viendo cómo atraemos visualizando cómo atraemos ese propósito concreto que tenemos y el polvo para que nuestro deseo llegue a donde deba se esparza digamos hacia las personas que nos pueden ayudar también te voy a decir algo creo que quizás estás muy enfocado en buscar en un sitio que quizás no sea el adecuado es decir quizás te has enfocado en buscar un trabajo que tiene mucho que ver con lo que has hecho hasta ahora incluso de este momento duro que has podido vivir y a lo mejor sería bueno que pienses que otras cosas puedes hacer y empezar a moverte en otros campos laborales porque yo creo que eso te va a venir muy bien y haz este ritual de abre caminos que estoy segura de que te va a abrir precisamente esas puertas que ahora mismo están cerradas yo siempre digo que la magia la llave de la magia es el lenguaje simbólico y ese lenguaje simbólico nos abre las puertas que nos llevan un poco hacia hacia ese territorio que estamos buscando esto que tú estás diciendo el ritual abre caminos justamente es un ritual que le gusta mucho a una persona que tú y yo conocemos ese ritual el ritual abre caminos y lo recomiendo además mucho justamente el de la puerta verde y es un ritual que parece que de verdad sinceramente tiene una energía bastante poderosa yo mira esta es la carta que atribuye al ritual que es la carta de la estrella que es justamente una carta abre caminos totalmente después de la destrucción de la torre viene la carta de la estrella y se ilumina la noche para nosotros así que si te lo ha recomendado Victoria yo no hay fe de que ese ritual por lo que tengo oído y por lo que he visto funciona bastante bien así que no dudes en hacerlo además deben de pensar que el ritual como he dicho es la llave es un juego simbólico o sea la magia ceremonial en sí es la llave que nos abre esas puertas que tenemos cerradas ahora mismo una vela por sí misma no tiene fuerza es la llave en conjunto en combinación con nuestro propósito es ese vínculo el que hace la energía la energía la fe que pone esa persona en esa luz que va a encender está clarísimo incluso es más allá de la fe porque la fe es como que se materializa se abre la conciencia empezamos a ser conscientes se hace la luz vamos a decirlo de alguna manera bueno Paco Muñoz nos dice que totalmente o sea que lo que le hemos debido de decir ha debido de ser un poco lo que lo que le ha ocurrido hasta ahora pues ya sabes haznos caso en todo mira Osvaldo Casallas del 21 de noviembre del 90 dice que siente algo raro que a él le ha ido muy bien el trabajo y que últimamente no le va nada bien que tiene una energía bastante bloqueada fíjate que curioso Andrés que cuando te entra una pregunta los programas parecen que se dedican como a un tema concreto y no es que lo dediquemos a un tema concreto es que parece que se sincroniza todo para que ese día se hable casi de lo mismo siempre pero no es que lo hayamos pues fíjate es que es que Osvaldo vamos a ver yo le voy a decir una cosa él tiene ahora mismo y justamente hasta noviembre diciembre de este año tiene un gran poder pero debe ser que no lo está utilizando que es el poder de decir voy a hacer esto voy a salir de esto él ahora mismo tiene unas perspectivas bajo mi punto de vista bastante buenas simplemente es una especie de autonegación autobloqueo puede llamarse de mil formas entonces yo te recomiendo que hagas una meditación con una cartita del tarot que es el mago te la pones el mago delante con una luz tenue y te vas metiendo dentro de lo que es esa carta con los cuatro elementos tú eres el mago tienes el poder del mago y este año estás con el poder del mago o sea que tú puedes si quieres pero tienes que querer y te recomiendo acción moverte accionar no te quedes parado la acción es importante ahora el moverte es importante ahora bueno también el ritual abre caminos le va a venir muy bien ves es lo bueno que como os juntáis todos el mismo día el ritual que digo vale para todos vamos a ver qué veo yo por aquí bueno 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 es que vamos a ver bueno yo voy a ir más allá para mí ha habido aquí un conflicto me da la sensación que con una mujer que te ha bloqueado bastante tu panorama y es importante que salgas de ese conflicto y de esa situación emocional para que esto vuelva a equilibrarse pero no es porque las cosas le vayan mal Victoria o sea no es porque las cosas le vayan mal es porque se ha autobloqueado él o sea pero no porque la vida hay una imagen ahí que se ha creado complicada sí 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 y bueno pues bueno recordar una cosa porque veo que a veces incidís o nos ampliáis la pregunta o que os ampliemos la respuesta pensar que nosotros aquí tenemos una hora para todos los que estáis que soleis ser más de 100 personas entonces lo que os pido es si queréis una consulta más extensa más personal ya sabéis que desde la orden de Ayala os atendemos en lo que necesitéis me mandáis un correo llamáis al 625-496 uy oye te lo podrás creer pero se me ha olvidado tantas veces lo repito que ahora mismo yo tampoco me lo sé al 625 que está ahí estará ahí Marisol me he hecho chivatas ahora mismo en el 625 como dice Victoria y ahora se va a decir el teléfono en el 625-496-917 ahí está Marisol que es nuestra jefa de estudios y fiel escudera como digo yo porque fiel compañera de los dos Andrés para ti en unas cosas y para mí en otras así que bueno aquí es que verdaderamente tenemos un tiempo muy muy limitado entonces tampoco podemos extendernos mucho y tampoco podemos decir mucho es tractado y poquito entonces si queréis alguna consulta más con Victoria conmigo con algún otro profesional pues oye no tenéis nada más que llamar ahí por ejemplo y ya os van a derivar bueno venga Patricia que ahora sí nos ha dejado la fecha 20 de abril es piscis siento mala energía de una 20 de abril no es piscis si te ha dicho que es piscis 20 de abril no puede ser imposible dice que ya es 20 de abril 20 de abril sí perdón me he equivocado yo 20 de abril ella pero Valeria su compañera es piscis y dice que tiene mala energía al lado de ella que si es verdad o es algo que un poco se está inventando vamos a ver o sea si la si la que está la persona que está con ella tiene mala energía vamos a ver digamos la persona que está con Patricia ¿no? es lo que quiere saber ella si la persona que está con ella tiene mala energía ¿no? Victoria corrigeme así es vamos a ver recordar compartir y os vamos compartiendo también nosotros las respuestas bueno tiene una energía vamos a ver vamos a ver tienes en parte razón en lo que dices ¿vale? porque fíjate me sale la carta de la fuerza y Victoria también lo puedo interpretar el loco y la torpe entonces no es que tenga mala energía es que es un poquito destructiva es un poquito destructiva es decir tiene una gran fuerza tiene una gran energía pero mal dirigida entonces cuando la dirigimos mal tocamos un espejo y lo rompemos y decimos anda que ha pasado pues eso es más o menos para mí creo que van a ir llegando a un equilibrio poco a poco además pienso una cosa Patry esta chica yo creo que ha pasado un momento de desequilibrio importante ha habido cambios en su vida que los está todavía asumiendo es una persona con una energía potente un poco agresiva esa energía sabes esto de que una persona parece que nos va a atacar está descolocada para mí no sé Victoria pero yo la veo descolocada esta chica darle un poquito de tiempo y un poquito de paciencia y verás como de todas maneras mira Patricia si ves que tú sigues sintiendo mal rollo he colgado unos vídeos en TikTok en rituales que funcionan con palo santo muy interesantes que te pueden ayudar oye pues aliviar un poco ese catapún negativo que sientes vale así que bueno nada vamos a continuar Natividad López Herrero 25 del 12 del 66 que le viene en general seguimos con la generalidad de ay Dios mío bueno algo te vamos a decir algo vamos a ver Natividad yo ah vamos a ver yo te diría Natividad que creo que te lo dije en otra ocasión ten mucho cuidado este año con lo que vas a elegir a quién a quién vas a elegir qué es lo que vas a afirmar porque sobre todo a nivel afectivo a nivel familiar todo lo que entrañe una decisión emocional ten mucho cuidado aparte de eso pues pues este año es un año en el que también te diré que a nivel por ejemplo económico no te lo veo mal veo que es un año que te puede ir más o menos bien pero aquí me sale que bueno pues que tienes que tener un poquito de cuidado vuelvo a repetir con las decisiones que tomes de todas las formas también yo te recomendaría y hoy estamos parece que estamos un poco con el tema de los rituales pero yo te recomendaría un ritual de limpieza porque las jardas que me salen en fin es un poco como que es una energía un poco tóxica como sin control bueno pues Andrés vamos a pasar a la siguiente pregunta porque si no nos vamos a quedar un poco justos si hay mucha gente venga vamos a ver preguntan por aquí vamos a ver es que de repente han entrado mil preguntas mira Sarita Añil fluiré laboralmente 5 del 10 del 74 bueno mira Sarita yo lo que te digo es que es un momento ahora mismo de estudiar la jugada de tener paciencia de si necesitas formación y necesitas una especie de aderezo a nivel estudio para que tú tengas mayor formación y mayores premisas luego después lo hagas a partir del mes de noviembre desde luego te vienen cosas fantásticas a nivel laboral pero ahora me dice simplemente que bueno pues tienes que coger y como me dice la carta del emperador afianzarte pero con lentitud y estudio te afianzas tranquilamente y luego después ya te vendrán cosas bastante buenas pero primero como digo yo estudia la jugada mira por donde puedes formarte mejor o adquirir más conocimientos para luego después poder pegar el salto si yo le voy a decir tres puntos importantes tiene que hacer mejores alianzas profundizar en las cosas que trabaja para a la hora de comunicar comunicar con más seguridad y más conocimiento y además tener cuidado con el entorno en el que se mueve a nivel laboral porque eso la puede como decir sesgar bloquear entonces mira pues voy a recomendarle tanto a Sara como como a a la persona que antes te ha preguntado en actividad en actividad a ver si soy capaz ahora no sé por qué no sé yo vamos a ver estas cosas que pasan esto mirar hay un baño que a mí me gusta mucho los baños de descarga son aquellos que nos valen precisamente para eso para esa energía negativa o esas cosas que nos bloquean y no nos dejan fluir porque oye la energía que nosotros tenemos se puede ver debilitada y si nuestra energía está debilitada y no está en la sintonía que debe pues nos cuesta avanzar hay unos baños de descarga que como digo hay muchas variedades está el de Ruda de Romero está el de San Cipriano pero a mí el de Ruda y Romero y este de Gallina Negra que están hechos con una serie de plantas porque como decía antes la naturaleza es una farmacia gratuita que nos ofrece unos beneficios maravillosos y estos productos están hechos todos con esencias naturales pero este de Gallina Negra que además tiene una oración muy especial nos va a ayudar a descargar en ese momento en el que vemos que la cosa no fluye que necesitamos como quitarnos una mochila de piedras de encima así que utilizar este baño que además es de tradición venezolana y es bastante potente y como veis pues ya ves el precio es nada y os va a durar para bastante tiempo bueno pues tenemos ya nada entonces solo deciros que aquellos que os habéis quedado con la pregunta pendiente que no sois muchos recordaros que el próximo lunes a las 7 de la tarde vamos a estar en directo y yo voy a estar ahora en directo 20 minutos en TikTok haciendo consultas también gratuitas para lo prometido que es deuda a ver si ya saldo esta cuestión así que cuelgo aquí os estaré 15 minutos en TikTok haciendo respondiendo las preguntas rituales que funcionan si ponéis rituales que funcionan los que os habéis quedado con las preguntas pendientes os las resuelvo y aquellos que todavía están esperándome en TikTok desde hace una hora pues ya voy para allá Andrés muchísimas gracias de nada un beso para todos para todas nos vemos si nos quiere a las 7 si Dios quiere ahí estaremos totalmente bueno chao pues nos vemos en TikTok rituales que funcionan vamos a estar voy a estar yo allí 15 minutitos atendiendo preguntas gracias gracias